Ese pedazo de rango se nota. Pero bueno, ahora sí empieza el set de Choke contra Kenwil. Y bueno, es eso, Kirby contra Terry. Kenwil, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, hemos pensado de golpe. Pues bueno, aquí matchup sobre todo va a ser concienciante por la frame data que tiene Kirby. Porque muchas veces cuando se ataque, por ejemplo, el jab, el primer golpe no le da. El ulti tampoco le da. Después las cracksuitas tampoco le dan. Hay muchas cosas que no le dan. Y del power down se puede escapar muy bien. Y ahora mismo el problema está en que viene un go. Viene un go y Kirby ya sabemos que no pesa absolutamente nada. Se puede muy rápido, pero de momento estamos bien, que le está aguantando perfecto. Y el tema del power wave, que ahora lo tiene, que... ¿Cómo funciona? No, no, es normal. Es normal. Es el neutral beat normal de Terry, un poquito potenciado. Pero tampoco es que sea una de las mejores ataques que tiene. Sí, tío, es un proyectil. Pero como Terry no lo utiliza tampoco mucho en neutral, tampoco es una ventaja si se pueda sacar muy grande con eso. Así que es bastante... que tampoco sirve para mucho. Pero bueno, ojo. Cuidado, se puede venir bastante daño a parte de Kirby. Vale, le ha echado bastante bien. Pero otra vez ha intentado aquí hacer el chapload para meterle un F smash que ya hubiera sacado un 70%. Y no para. O sea, en el momento que lo ha tocado, a este Terry se acaba de ir y ya está. Y fuera. O sea, Chuck, me está encantando verle jugar porque todo el rato lo que está buscando son los techchase. Y los está leyendo muy, pero que muy bien. Desgraciadamente ahora no ha podido librarse de ese downbeat de Terry, pero no significa que esté todo perdido para él. No, para nada. Uy, cuidadito esas plataformas que le han dejado la posición un poquito mal a este Terry. Pero igualmente, vale, intentando... Igualmente al menos el absorber, aunque tu poder no sea muy bueno, le sacas un 12%, que ya es. Y de momento le está haciendo todas las tramas, ¿eh? A ver, de Kirby's hay muy poquitos también. A veces conocerte el matchup de lo que hace o las cosas que matan es algo bastante determinante. En cualquier momento, pues, Chuck nos tiene muy acostumbrados a... Depende de qué tramas. Pero es que pesa muy poquito. Si bien aún se puede prohibir el momento de este Terry, de que lo mate, lo estampa contra el suelo a este Kirby, lo intenta buscar y Fair Hit 1 a veces más. Totalmente true y se le acaba llevando a la primera. Mata mucho eso, ¿eh? Me gusta muchísimo ver el Kirby de Chuck porque no es el típico Kirby de Quick Play. Se nota que es un Kirby que... No se te tira con piedra. Exacto. O sea, se nota que tiene muchísima experiencia. Sí. Las conversiones que acaba de hacer con los Tills han sido increíbles. Toda el rato aprovechando muy bien el Neutral B. Y es que... No sé. Es como que ha sido todo muy limpio. Sí. Bastante. Entonces, esperemos a ver la siguiente. ¿Dónde vamos? A ver. Él es una de las mejores pantallas de Terry esa. Entonces, claro. Porque es grande. Puedes hacer mucho. El cambio de las plataformas. Le va muy bien. Pero Chuck se ha adaptado muy bien. Yo he visto a Chuck... Si voy a hablar un poquito. El hecho de a veces ganar match-ups infumables como Sonic. Con mucha paciencia. Pero haciéndolo. Sí. Es más. Y fue en el... Creo que en el... En el Wanted. En el Wanted. En la cuerda. Y con la mano jodida. Sí. Y bueno. Oye, una pantalla que está saliendo mucho hoy. Sí. La verdad es que creo que Hollow Bastion va a ser un escenario que al final se va a tener que hablar bastante. Si hay que añadirlo en el ruleset o no. Porque es eso. O sea, está saliendo en todos lados. Sí. Parece que... Bueno. Han cogido... Muy importante el ruleset. Han cogido el ruleset este que se está financiando como, entre comillas, europeo. Que es el de Holanda. Que Mero ha hecho aquí una publicidad para este ruleset el máximo posible. Y por eso se está utilizando bastante. Veremos qué tal. Si la gente acaba de continuar con él. Pero ahora mismo lo que estamos viendo es que este Kirby está guardando un poquito. Pero consigue otra vez la ventaja. Así que poquito a poco se puede venir. Se ha escapado muy bien con la STI. Sí. Muy buen STI que ha hecho para... Uy, esa piedra ha sido muy buena. Porque la ha hecho para intentar evitar el down B. Y la verdad es que ha sido muy bueno. Y nada, Chok. Si no se muere Jona 2%. Es muy peligroso para... Para aquí. Uf. Qué buen SmaskDI. Pero qué locura. Ese hombre tiene que estar reventando el mando. Hay que llamar al... Oh, se puede venir el GO ahora mismo. Momento muy peligroso para los... Para los dos. Aquí es el Fsmash que no la ha conectado del todo... Del todo bien. Pero se puede morir en nada. Hacerle la piedra no es una buena opción aquí tampoco. Porque como es invencible el Terry... Se detrás pasa. Entonces tampoco te acaba de dar. Pero primera Stock fuera que se lleva. Y cuidadito. Que va a intentar buscarle alguna de las tramas de combos. Pero no es suficiente. Le quitan todo el rage posible a Kirby. Que tampoco... No es nada malo. Porque un Kirby con raid está bastante... Bastante miedito. Pero poquito a poco estamos viendo que al principio la partida... Es Terry quien domina. Pero luego Chok rascando, rascando, rascando. Poquito a poco va sacándole más. Sí, es como que va obteniendo ventaja. Pero luego Chok de repente le corta el momentum. Y es cuando sale a brillar. Uf, cuidadito. Es que se la está jugando mucho con Susan Peace. Y como la alineé mucho... Uy, la dejó sin salto. Va a volver bastante bien. Menos más de la invencibilidad. Si no estaba... Estaba Fuket este Terry. No pasa nada. Volvemos. Pilla la ventaja. Chok en problemas ahora mismo. Cuando aún no tiene el go, el Terry así que se puede venir un poquito a la desgracia. Como lo conocemos bien. Sí. Ahora mismo el Terry... Uy. Ha estado a nada, ¿eh? Un poquito más y lo he aumentado. Está... Chok no sé cómo lo está haciendo, pero se está liberando de todo. A ver, si cuando te conoces del matchup... Yo creo que ahí he visto bastantes Teres en Francia. Pues es lo que te digo. Está buscándolo muy bien. Pero cuidadito. Que se puede venir la desgracia otra vez. Tiene el go a la siguiente como le haga a un Crack Shoot o algo. Está... O un Power Geyser. Se lo puede llevar. Pero... Por suerte, Hanna Chok la desventaja. No es muy grande. Así que puede intentar remontar esto aún. Veremos si es suficiente. Esto va a hacer un poquito de daño a la plataforma. La fastidia bastante. Por eso depende de que plataformas no son buenas. Depende del escenario. Pues son muy bajitas como esta. O como Battlefield. O después Battlefield. Que te caes encima. Y a no ser que tenga un 20%. No puedes seguir con el combo de útil encima. En la plataforma. Así que eso. Bastante malo para él. Pero nos vamos otra vez. Al momento del edge. Momento de que está buscando muy bien Chok. No tiene salto. Otra vez otro backer. Desgastando un poquito más de ese ataque. A ver si ahora... Aquí la jugadora de Terry. Volviendo bien al escenario. Pero Chok está muy paciente. Y ahora quizás sí le puede ir la piedra. No es suficiente, Ark. Sí, no es suficiente. Ahora mismo Kirby está en una posición muy buena. Ya se lleva por delante la Stock. Con ese downer. Y ya está. Es que cuando... Cuando...